Bueno amigos, tercer bloque de Pókeres por Radio. Quiero agradecerle a la señorita Victoria Weinstock y a toda la producción que hicieron que me refresque muchísimo acá. Así que continuamos con el señor Damián Salas. Estamos hablando acerca de cuál es el análisis o qué se diferencia en análisis de lo que sería la elite del póker donde él tiene la oportunidad de jugar con los mortales, se podría decir. Pero bueno, decíamos que es muy difícil generalizar y había quedado pendiente una mano que nos querías compartir. Claro, que viene a Colofón el hecho de que como distintas circunstancias hace que nosotros en los procesos tomemos distintas decisiones. Es una mano que juego ahora en el último High Roller, en el Lab, que la juego con André, a Kari. Entonces es una mano muy poco convencional que se escapa de lo estándar y que después como de la idea te voy a decir una apreciación que tuvo André que para mí no fue muy afortunada cuando termina la mano. La mano en cuestión, él abre de Katov, una de las últimas posiciones porque con esto de los términos que algunos no entienden. Yo tampoco soy un especialista ni mucho menos, por ahí me mando cada una, pero de octava posición abre él. Y claro, acá venimos el análisis del perfil del jugador. André es un jugador que era el sexto nivel de ciegas, que en últimas posiciones va a tener una apertura de rango amplísima. Claro. Cosa que puede llegar a ser un defecto en el sentido de que está abriendo muchísimas cartas marginales. Pero el tipo, digamos, que es realmente un crack, es un jugador de elite internacional, lo compensa, digamos, con una lectura magnífica del juego. Y entonces hace que lo que parezca un defecto termine siendo una virtud. Porque está abriendo una cantidad de manos que hace que sea muy difícil ponerlo en un rango determinado. Bien. Para cosas que por ahí con otros jugadores uno puede identificar más fácilmente el rango de apertura. Entonces, con ese concepto previo de André como jugador, que abre muchísimo, que compensa con su extraordinaria lectura, es que yo juego la mano esta, en conclusión. Él abre, yo tengo 8-10 off en la silla grande, defiendo mi silla grande, porque yo sé que le está abriendo 50% de su rango ahí, cualquier cantidad. Entonces defiendo y ahora vuela un 2, un 7 y un 10, lo que me va a topar a mí, con un proyecto color. Ahora, esto es estándar, yo paso, él me apuesta aproximadamente un 40% del pozo y yo le pago. Ahora vuela una Q que no completa el color y acá es donde empieza la mano a rebuscarse un poco, porque yo decido apostarle un 40% de frente, interpretando que él siempre va a ser una continuación bet en el flop, cualquier rango que tenga, y que esa Q le da un montón de manos con proyectos. Puede tener el proyecto color, están todos los proyectos escalera, 8-9, está JK, está J-9, están los proyectos Gatsho, que se le llama, a un hueco, el más famoso hueco. Entonces yo sé que él me va a pagar y que está dispuesto a no resignar la mano por el perfil de jugador que es, y lo que hablamos, como abre muchísimo, él no va a resignar la mano cada vez que no jitee, digamos. Entonces yo le apuesto de frente sabiendo que él me va a pagar muchísimas manos, que yo esté ganando, estoy apostando por valor, y que bueno, puede tener la Q, me puede estar ganando también, yo no soy mago. Claro, igual yo tampoco podría, si no sería un crack de esto. Entonces, decido apostarle por eso, y también para marcar un poco el valor de la apuesta, y de repente, como creo que tengo una mano fuerte contra él, 8-10, pero qué fuerte en esa situación, no quiero comerme 60% de pozo y 60-65% de pozo en rival. Entonces apuesto como para enreverizar toda la mano. Apuesto ahora, el tipo me paga. Entonces queda en un board que queda 2-7-10, Q, el proyecto todavía no se hizo, y ahora se repite un 7. No se hace el proyecto de color, entonces yo digo, bueno, ok. Él puede tener todos los proyectos, que no logró nada, puede tener la Q también, puede tener 10 mejor que el mío, está, y muy pocas veces para mí puede tener el 7. Pero la mayor cantidad de veces, para mí él tiene todos los proyectos de ahí que no pegó. Claro, que no se concreta. Tiene la Q que me está ganando, tiene mejor 10 que me está ganando. Entonces yo ahora decido, digo, bueno, yo voy a hacer una apuesta de valor acá, de el 40% para que él no me apueste su Q un 65-70%. Lo que estoy es marcando, digamos, el valor de lo que yo quiero pagar, en una palabra. Bien. No quiero, como te repito, pasar y terminar pagando un 65-70% de su Q. Entonces yo decido apostar 40%, interpretando a sí mismo que él nunca va a rebotar su Q, porque no tiene ningún sentido que él ahí, y si no es un maldito genio, que se metió en mi cabeza y que me dio 25 millones de vuelta, y sabe totalmente lo que estoy haciendo. Entonces apuesto ese 40% y ahora viene lo interesante de la mano, que él me hace una apuesta por 3. Supongamos que en la apuesta yo dije 5.000 puntos, eran 3.000 y pico, y él me va 9.000 y pico. Claro. Y esto es acá lo que llamamos los pros, que está polarizado, ¿no? Que no tiene nada, que no tiene, no quiero, ustedes entienden la expresión, ¿no? O tiene la bomba, y dice, hay pocas bombas ahí, pero él nunca tiene la Q, nunca tiene 10 mejor, entonces o tiene full prácticamente en esa mano, o la erró. Y si a eso le sumamos, que yo se la jugué muy rara a la mano, y que yo nunca tengo en mi línea un 10, nunca tengo en mi línea un 10, porque nunca estoy apostando supuestamente don-donk, o sea, de frente, por valor, un C con par, con un montón de otras manos que me está ganando, yo digo, este tipo, automáticamente, donde me hizo por 3, yo tenía la decisión de pagarle, porque la mayoría de las veces le estoy ganando a su mano, nunca tiene Q, nunca tiene mejor 10, tiene full o no tiene nada, y tiene un montón de cartas de escaleras, de proyecto color frustrado. Entonces, le pienso un minuto, pero por historia, es decir, a ver, ¿esto qué significa? No quiero que él esté pensando durante, nos queda todavía jugar 6, 7 horas de competencia, que yo le voy a estar pagando con segundo o tercer par, automáticamente. Claro. Entonces, como que es una decisión difícil, pero la realidad es que mi decisión... O sea, la ya estaba pensada. Estaba clarita, claro, que era, si el tipo me la rebotaba, yo le pagaba. Entonces, le pienso, le pienso un poquito, y le pago. Bueno, él manda las cartas al MOOC, y entonces yo acuso 8, 10, off. Y me mira, y me dice, Namián, ¿qué línea es esa? Me dice. Como, a ver, fue como un acto de alguna manera de sorpresa, ofuscado, pero también como de subestimación. Claro. Porque dice, lo hiciste todo de casualidad, me dice, ¿qué estás haciendo? Claro. Entonces, lo que yo le dije fue, André, para un jugador especial como vos, tengo que tomar líneas distintas o líneas especiales, porque si no sería muy fácil. Y entonces ahí, como que recapacitó un poco y me dijo, buena mano, buena mano. A ver, toda esta historia tiene que ver con por qué cada mano es un universo. Sí, 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 claro. De cómo la diseñás o cómo tenés tu estrategia en la cabeza para después llevarla a cabo. Otras veces el tipo ahí me baja, no sé, par de haces o par de reses o full, y digo, ¿qué estoy haciendo acá? Comprometí, porque ya con un 8 y 10 comprometí, no sé, 40% de mi stack. Claro. O 35%. Pero creo que era un movimiento profitable contra ese perfil en ese momento determinado. Claro, a otra persona era otra cosa totalmente diferente. No, seguramente nunca hubiera pasado esa mano. Claro. Me abre una persona estándar y hasta tal vez, si es muy débil, le defiendo 8 y 10. Pero si es un jugador que juega bien y solio, foldeo mi 8 y 10. No me voy a vehicular en esa mano. Si no estoy dispuesto a hacer algo después. Claro. Pero yo, entonces, bueno, esto viene todo... Sí, sí, a lo que hablábamos acerca de los... Diferentes análisis, sí. Hablabas en el blog anterior, volviendo por ahí, saliendo un poco del análisis de Peluca, ¿no? De Leandro Some, reconocido jugador, uno de los grandes jugadores que tenemos en Argentina. Lo nombraste como uno de los jugadores que vos te apoyás o compartís manos para poder intercambiar. ¿Qué cosas tiene él que vos no tenés? Qué difícil la hiciste. Y viceversa. A ver. Si tengo que hacer un análisis del intercambio que hemos tenido nosotros durante años, que lleva, ¿no? Exacto, porque no es algo de ahora. Yo creo que Pelu me ayudó a imprimir mayores líneas de acción. Y a darle un poco más de osadía a mi juego, ¿está? Y creo que yo a Pelu le di mucho más equilibrio a su juego, ¿no? ¿Cómo te puedo decir? Pelu cuando arrancó esto yo veía que era un diamante en bruto. Claro. Un talento extraordinario, pero que en el medio también, él lo sabe, muchas veces iba, digamos, a lo loco. Y tal vez cometía más errores de los que debería cometer un jugador de la calidad de él. Y creo que en todo el proceso, él obviamente se ha enriquecido muchísimo con otros jugadores también. Pero si vos me podés decir qué le brindaste vos a Pelu, yo creo que le di a plomo. Claro. Que lo ayudé a equilibrar un poco su juego. Y él me lo enriqueció mucho. En líneas, en curso de acción. Yo creo que fue muy positivo. A los dos. ¿Y cómo fue la experiencia de llegar los dos en el torneo de 109, de Pultil, donde estuvieron...? Ayer. Exacto. Sí, mirá, se da una cosa que siempre hablamos con él, jugamos mucho. Y si bien, digamos, en los torneos caros hay un tráfico importante, tampoco es que es tanta. Jugamos muchos torneos de 250, 300 personas, 200. Siempre decíamos, nunca se nos había dado que habíamos llegado a salir primero y segundo. Claro. Siempre hablábamos, es más, antes de que este año hagamos, no, fin del año pasado que hagamos final del Super Tuesday. Exacto, claro. Nunca habíamos llegado a una mesa final. Hubo una, ya habían compartido en este año. Sí. Y bueno, a ver, a mí me cuesta mucho jugar contra él y a él le cuesta mucho jugar contra mí. Claro. Pero fue una cuestión de... De afinidad, obviamente. De afinidad, sí, sí. Entonces, no es la situación más cómoda, con claridad. Mirá. Yo, pero quiero que él se haga primero o segundo y que él se haga primero y segundo siempre. Claro. Pero no es una situación cómoda, la verdad. ¿Te cuesta? Sí, claro. Sí, cuesta, a los dos. Y lo que decidimos, bueno, cuando llegamos, fue una cuestión de respeto hacia el resto de los competidores y demás, es jugarla. La tenemos que jugar. Entonces, sí, no es cómodo, porque tenemos que confrontar y la verdad que no es algo que ni que él quiera ni que yo quiera, pero es como que nos obligan a las circunstancias. Sí, sí, claro. Y así mismo es contradictorio porque felices. Claro. Y te pasa con varios jugadores del circuito esto? Me imagino que con Pelu, obviamente, en mayor medida por una cuestión de afinidad y es pública la amistad. Con las personas que te nombré antes. Mirá. Con ellos, puntualmente. Porque si no, me imagino que no podés sentarte por un madero, porque si no... Yo cuando me siento, y muchas veces me ha pasado en situaciones como que determinados jugadores, de alguna manera, como que me juegan soft o que de repente me muestran en una mano que tenían para sacarme mayor valor, como que no me la quisieron sacar mayor valor. Claro. Entonces yo ahí trato de frenar la acción, le digo, amigo, pelame de raíz, porque yo si puedo te voy a sacar todas tus fichas. Así que esto es un juego y para ganar vos necesitas mis fichas y yo necesito las tuyas y viceversa. Pero es algo difícil que se presenta fundamentalmente a la gente y a los amigos que están haciendo el circuito en vivo, ¿no? Que muchas veces se presenta para situaciones confusas o difíciles. Que están compartiendo habitación, que comparten un montón de viajes, que comparten cenas, y de repente se encuentran jugando en un torneo y donde ganamos solo. Claro. Entonces, para mí, yo puntualmente, salvo con las personas que te dije, que viene por una situación que yo tengo un intercambio fluido, permanente y donde tengo una relación de amistad con ellos, si no, me mato con todos. Claro. Sí. Bien. ¿Vamos a ir a una pausa? Vamos. Enseguida volvemos y me gustaría en el próximo bloque hablar un poquito de Las Vegas. Así que no te muevas, pausa, ya volvemos y volvemos al cuarto y último bloque que tenemos aquí a Damián Salas.